La oración de la mañana con Devocional La oración de la mañana con Devocional La oración de la mañana con Devocional El maestro de la observación y el análisis nos recomienda hacer las preguntas correctas para tener así las respuestas correctas. En relación al pasado nos aconseja dejar atrás todo lo vivido, por más bueno que sea, y a mirar con expectativa el presente y el futuro. Bajo la guía de Dios y en oración pregunta, ¿qué puedo hacer hoy para cambiar esta situación difícil que estoy viviendo? ¿Qué pasos debería dar para encauzarme poco a poco hacia las metas y proyectos que tengo para mi vida? Dios quiere guiarte en este proceso de descubrimiento y dirección. La Biblia nos enseña que la unción que recibimos, es decir, el Espíritu Santo, nos guiaría a toda verdad. Hay una iniciativa del cielo para guiarte y encaminarte hacia el propósito celestial. Dios ha clarificado cosas buenas para ti, pero no poseas una mentalidad anclada al pasado. Hay mucho más para ti. No importa los años que tengas, cada día de tu vida es una aventura de fe si sigues la guía del Señor. Oremos así. Padre Celestial, ayúdame a renovar mi mente. Quiero dejar atrás todo pasado y caminar hacia ese futuro glorioso que tienes para mí. Ayúdame a disfrutar el presente. Que en este día pueda ver tu bondad y amor en las pequeñas cosas. Trae orden a mis pensamientos y revísteme de sabiduría celestial. Para que la meditación de mi corazón no me hunda en el fracaso, sino más bien me impulse hacia la bendición y el éxito. Pido, creo, declaro y recibo todo esto y mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.